¡Atletic! El Atlético Club va a salir hoy con Gorka Iraizoz, Iraola, Ocio, Ustaritz y Koikili, Gurpegi, Javi Martínez, Susaeta, David López, Llorente y John Vélez. Por el recreativo de Huelva, de salida Roberto, Morris, Beto, Lamas, Poli, Camuñas, Barbé, Acalé, Javi Fuego, Ersen Martín y Marco Rubén. No gana en los últimos cinco, vamos a ver qué ocurre esta noche. El encuentro acaba de comenzar en este instante. Juega el decano del fútbol español en San Mamés, el Recre. Atrás pierde un balón, atención a la jugada de Llorente arriba, John Vélez. Lo intentó desde muy lejos. Balón a la punta izquierda del ataque, Llorente. Trata de encarar, supera el defensa, va a centrar, John Vélez en el área, también Susaeta, sigue Llorente. Retrasa un poquitín, quizá demasiado. Perdió ahí una oportunidad interesante el Atlético Club. Sube David López. No hay fuera de juego, jugada buena. Llorente en el centro, John Vélez por la izquierda, Susaeta también en el área, sigue Vélez. Va a disparar, el rechace es de la defensa. Recoge el álbum, está aquí en la jugada de ataque del Atlético Club. Posibilidad de disparar desde fuera del área, no se atreve nadie, lo prueba Iraola. La cogió Roberto. A mí me gusta. A Calén, el lateral del área, balón atrás, atención al posible disparo, presiona ahora el Recre, arriba. El lanzamiento de Camuñas, salió por encima del larguero de la partida. Esa es Llorente. Ahí está nuevamente. Ha podido centrar ahora, a pesar de que después resbaló. Jugada de peligro por parte del Atlético. Iraola, Vélez, puede marcar ahí, atención. Gol, 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 gol. Gol del Atlético. Ha marcado John Vélez en el fin. Yo no sé exactamente, ¿por qué? Vemos ahí la repetición del tanto. Iraola la cuelga muy bien, ve perfectamente situado John Vélez. Buen control, bien en el momento de bajar. Y luego, cuando define, John Vélez ya no perdona. Con la zurda marcó John Vélez, el primero de la noche en San Mames. Sí, está mal ubicada la defensa. Directamente fuera, por parte del Recre. De Acalé, de Marco Rubén y poca cosa más. Atención ahora que hay falta para el Atlético. Falta peligrosa contra el Marco. De Roberto, bando derecha de la portería de Roberto. Va por el balón López. Gol, 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 gol. Gol de David López para el Athletic Club en el minuto 41 del primer tiempo. Había hueco, pero había que colocarla y eso no es fácil. Un magnífico lanzador, tiene un golpeo de balón, una precisión fantástica. Y la puso por encima del primer hombre de la barrera con efecto para que se alejara del portero. Golpeo de especialista. Le dobló Iraola por detrás. Ahí recibe Andoni Iraola. La pelota en el área. ¡Qué gran jugada! Hubo una oportunidad buenísima para Llorente. Jugada de tiralíneas para el Athletic Club. Que no supieron resolver. Veremos la repetición. Aquí hay una combinación. Iraola-Susaheta. Muy bien, ¿eh? Muy buena. Con la intervención también de John Vélez. Y el centro, bueno, el centro es medio gol. Lo de Susaheta es magnífico. La deja pasar y se desmarca. Marcándole muy bien lo que tiene que hacer a Vélez, que está... Y ganas de ganar. Eso sí, por parte del Athletic Club. La pelota en la banda. Llega al área. Atención a la ocasión de... David López. Creo que es David López el que disparó en el último momento. Ahí le tenemos escondiéndose. Te hemos visto, David. La pelota se va muy arriba. Qué bien otra vez Vélez, ¿eh? Ha terminado la primera parte muy bien el Athletic de menos a más. Acaba de comenzar la segunda parte. Un gol metría al recreativo de Huelva en el partido. Y muy probablemente también en la eliminatoria. Porque ya se sabe que en esta competición... El gol en campo contrario se valora muchísimo. Tarjeta para Ersen Martín a la calle. Tenía una. Ahora la roja. El recre se va a quedar con 10. Comienza una nueva jugada por la banda David López. Vélez la mete. Muy bien. Hay espacio para llegar. Coiquili. Fuera. Momentos de muy buen fútbol el Athletic. Qué gran detalle otra vez de John Vélez. Que está haciendo un partido... Fantástico. Cañito en el pase. Coiquili que cruza demasiado. Era difícil, ¿eh? Porque le sale el portero a tapar. Sin brillo. Pero creo que ha alcanzado momentos casi sublimes en algunos instantes. Ahora hay una jugada del Athletic justamente en el minuto 16 que trató de definir Javi Martínez con un disparo colocado. Es una buena jugada de ataque del Athletic. Muy buena intención de Javi Martínez. Viendo al portero algo adelantado. Se lució a Roberto. Los dos banquillos. Atención que hay una jugada de mucho peligro. Un balón centrado por ahí. Ahora... Metió el pie de Orente. Luego no llegó Vélez. Saque de portería. Con la entrada del lobo que puede ganar el Athletic. Bueno, es un jugador más profundo que David López, ¿no? David López es más de irse hacia el centro, de buscar el juego interior, de centrar, de disparar. Aquí vemos la repetición de esta jugada. Escamuña es el que la empieza. Bueno, el... El portero sale con todo ante Jesús Vázquez. Corre convertido en extremo Joselito. Se mete en el área. Jugada individual que no le sale. Es que él solo tenía que luchar contra Ustarich. Va a servir a la banda un pase largo. Del Olmo. Intenta encarar al defensa. Se va. Yoseba Del Olmo. Muy cerca del área ya. Preparado para centrar. Un balón largo. El remate. Se le va muy arriba a Susaeta. Coikili. Le han robado la cartera. Jesús Vázquez. Va a meterse en el área. Joselito en el otro costado. El balón muy largo. No supo resolver ahí Jesús Vázquez. Cuando hemos llegado ya al minuto 48.